En la quietud de nuestro ser, encontramos un espacio sagrado, un lugar de reflexión y conexión con lo divino. El Santo Rosario, con sus cuentas y oraciones, nos invita a sumergirnos en la contemplación, a seguir el camino de la luz que nos guía hacia la paz interior. Cada Ave María es un paso más cerca de la comprensión. Cada misterio es una revelación de amor y cada Padre nuestro es un eco de la eternidad. En este viaje de fe, no estamos solos. Estamos acompañados por la presencia consoladora de la Virgen María, quien nos guía con su amor maternal. Que este Rosario sea un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nunca se apaga, una esperanza que siempre perdura y una fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Que cada cuenta sea una semilla de cambio y que cada oración sea un paso hacia un mundo lleno de compasión y armonía. Así que toma tu Rosario, cierra los ojos y abre tu corazón. Deja que las palabras te llenen de gracia y que la fe sea la brújula que dirige tu alma. Porque en la oración encontramos nuestro propósito y en la fe nuestra salvación. Oremos, oh Divina Sabiduría, que equilibras la balanza de la fe y la razón. Te invocamos en esta hora de reflexión. Como las cuentas del Santo Rosario en nuestras manos. Que cada pensamiento y acción revele tus planes divinos y arcanos. En el nombre de la ciencia, la verdad y el amor, pedimos discernimiento para entender cada color de este universo, tu obra, que nos inspira asombro y fervor. Y que la razón nos guíe hacia ti, nuestro eterno Creador. Con cada Padre nuestro, fortalece nuestra voluntad. Para actuar con justicia y buscar la calidad. De un Espíritu que no teme a la oscuridad, pues en tu luz encuentra claridad y serenidad. Que la lógica sea la herramienta para construir puentes. Y que la fe sea la fuerza que nuestros corazones sienten. Que en cada misterio meditemos con mente abierta y consciente. Y que tu amor nos transforme, haciéndonos más sabios y competentes. Que la ciencia nos muestre el camino hacia el progreso. Y que la fe nos recuerde que hay un orden en este proceso. Que juntos, fe y razón nos lleven al éxito. Y que en tu gracia encontremos el verdadero peso. En momentos de soledad, cuando el silencio parece ensordecedor y la compañía un eco distante, es importante recordar que no estamos realmente solos. La soledad es una pausa. Un espacio para el encuentro con uno mismo. Una oportunidad para escuchar esa voz interior que a menudo se pierde en el ruido del día a día. Hay diferentes formas de ver la vida. Algunos ven oportunidades donde otros ven solo problemas. Así que te invito a ver esta soledad no como un abismo. Sino como un puente hacia un nuevo entendimiento. Hacia una fortaleza interna que quizás no sabías que tenías. El Señor nos dice que tendremos que atravesar valles de lágrimas. Y transformarlos en manantiales de bendición. Cada momento de soledad es un valle que recorrer. Pero también es un camino hacia manantiales de nuevas relaciones, de amor propio y de crecimiento personal. No estás solo. Estás en una travesía hacia algo más grande. Y aunque el camino sea difícil, cada paso te acerca más a ese lugar de paz y plenitud. Recuerda que después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!